Hola amiguitos ¿Cómo están? Yo soy EvaGuard Les va a dar miedo esa penejada de Ya ni con las pinches canciones Y el día de hoy te tengo Chacharitas parte 4 Todos esos juguetes que venden en las tiendas De 3, 4 hasta 5 pesos Yo compre de esos juguetes Porque mi papa no me compraba Y este paso de lanza Pinches plásticos chinos coolers Así que el día de hoy te tengo este especial de Halloween Así que comencemos con esta muestra interesante De juguetes plásticos de China Bueno lo primero que tenemos aquí Esto es una mosquita O sea una corbata mosquita No, así le dice mi mamá, mosquita Es una cosita que se pone en el cuello Cuando te vistes de traje pero en versión Halloween, ahí tiene su Tipo Spiderman Toda la onda y Y sin esto, esto no funciona Este es el clip, mira hasta parece un cocodrilo Mira Te pones aquí Hasta me parezco esos de los test tristes Eh, como se diga Pero esto necesita música de miedo Bienvenidos sean a la noche En la que tu mamá te hizo con tu papá Los accesorios son muy importantes Cuando te vas a disfrazar Ya seas mujer o hombre Son unos aretes de calaca Mira, mira, pero una calaca con nube voladora O algo así Vamos a destaparlo Vamos a lo... Sí, tengo hoyo de aretes Que era yo bien rebelde ¿Qué está esto? Uy, mira, uy Ay, no voy a tener óxido Y me de tétanos Ay, estoy bien loca Pero ya soy Halloween Mira, mira ¿De quién es disfrazada? Vengo disfrazada de oreja con calaca colgando A mí me da pena O sea, me da pena que la calaca sufra Entonces, pues ya murió, es calaca Entonces le puse a su algodoncito Para que esté suave Aretes de calaca Ah, no pinches, mame Que compré a unos niños Ratas de colores Sí, la una es morada Y la otra es pues por ese duda ¿Cómo lo ves pinche splinter? Tu familia ya evolucionó Ya es de colores Pinche mainstream En idioma humano ¡Maja! ¡Se hace cuenta, pinche puto! ¡Dice que Dubius es pendejo! ¡No, pibete! ¡Le tengo que ir a poner! ¡Le voy a ladear todo! ¡Le voy a ladear! ¡Pinche pendejo! ¡No, que no sabe jugar! ¡Pinche campero! ¡No, manca! ¡Manca! 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 Bueno, no mames Estos son los típicos cuernos del diablo Típicos dientes de vampiro ¡Esta, vea! ¡Ah! Son recorribles, güey O sea, que pinche tecnología usan Así como la maléfica, ¿no? O lo quieres hacer como si fueras ya un vampiro viejo Nos ponemos los dientes ¡Se chuparía la vera! ¡A sangre! Sería uno de los disfraces más rápidos que podrías tener el día de Halloween o el día de muertos Estas son unas uñas por si te quieres disfrazar de bruja Pinches uñas todas malpintadas Haz de cuenta que fue a la estética donde cobran de a 20 pesos por uña Son todas pegadas Vamos a ponerle las uñas aquí ¡Oh! ¡Instantán! ¡Oh, no mames! O sea ¡Oh! Ven y ráscame ¡Oh! Yo he visto mujeres que van a la estética y se hacen esto O sea, como que a su marido le gusta que en las noches le rasque la espalda Esto parece un rastrillo, eso es para agarrar hojas secas Así ¡Ay! Aquí tengo carne de ayer Esto es épico Este tipo de accesorios cuando era niño no me lo permitían tener porque era Aunque sea de plástico, tu papá o tu mamá no te dejaba tener cosas filosas Aunque sea de plástico ¡Ay, Connie! Pero si este cuchillo está defectuoso, está doblado y no tiene... Espérate, el truco, el truco Este cuchillo con esta cosa aquí Hace la función como si fuera... Lo pones aquí Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, doctor! Es que mi mujer me encontró con mi otra mujer Y me clavo esto en la cabeza Milagro, no, no me ha pasado nada en el cerebro Todavía puedo caminar Dile que me lo quite Acaban de clavar esto, no sé cómo puedo hablar Pero me lo clavaron y me cruzó Y creo que debo vivir con el cuchillo ahí Porque si me lo sacan ya no voy a poder hablar No sé cómo cruzó mi hueso, pero... ¡Ah! ¡Mire usted aquí! ¡Ah! La sangre se ve muy real ¡Ay, ay, ay! Me lo clavó mi mujer, me encontró con mi otra vieja Ya son tres, yo no sé, pero... ¡Ah! ¡Mire! ¡No lo puedo sacar! ¡Mire! Todavía puedo mover mi pierna así de... ¡Ah! ¡Mire! ¡Ay, no sé! Creo que... Esta es una de las cosas más chidas que han existido en mi juventud Cuando era niño yo quería uno de estos para hacer esto que estoy haciendo en video ¡Ah! 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 Esta es una telaraña que compré Y viene con una arañita para que puedas poner ahí de fondo, ¿no? Puedas poner donde quiera Esto, esto... También cuando era niño yo quería esto Estos son unos ojos que son de... Aquí tengo unos lentes con ojos No sé cómo se llama así Un puto resorte Güey, ¿por qué trae a Venom aquí en la portada, no? Y... ¡Ja, ja! Ya está, ahí está Ahora... ¡Dios mío! ¡Mis ojos! ¿Qué me está pasando? ¡Aaay! ¡Ja, ja, ja! Ya, chécate, el 3D Ponte tus lentes 3D porque va a pasar algo que... ¡Ja, ja, ja! Caritas, parte 1, 2 y 3 Acá arriba hay un botoncito, un... Cosa ahí En el cual le picas, es una tarjeta Y puedes desplegar los videos anteriores ¡Ah! Pero recuerda que estás en el canal del Rey del Random Yo soy Balcón y... ¡Chú! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!